Hola que tal estáis bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal Mira si antes empiezo, antes empezamos partida Bueno bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, espero que disfrutéis de esta partida Vamos a ver, a quien me apetece elegir hoy, que me apetece ser May tal vez, por el sitio, no, no pero por favor no todos En serio, en serio, no, no se puede gente Sabéis que os digo, que se cambie otros, que yo no me voy a cambiar, que siempre, siempre me veo yo que tengo que cambiar Es verdad gente, siempre que veo cosas así me da cosa, porque quiero... Bueno, en fin, queremos ganar, ¿no? Cuando juegas este juego es jugar una partida y ganar, ¿no? Pues, 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 me toca siempre cambiar a algún tanque cuando no me apetece en esos momentos jugar tanque No significa que los odio, de hecho me encanta jugar tanque también Pero no es lo mismo, ¿vale? Vale Vale Yo digo tanque Ok Vale 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 Uno menos Vale Ahí está Gracias 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 ¿Qué pasa? Se ha movido Se ha movido Bueno, espérate No voy a hacerlo Si se me ha ido para allá No pasa nada Vale Vale No sé por qué ha hecho eso, pero bueno Uno menos Ay, 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 ay Socorrito Me acabo de salvar de puro milagro No, 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 casi Me he salvado de milagro Hace un segundo No me lo puedo creer ni yo Y a la eco la he dejado A tocar Madre mía, cinco Vale, vamos a ver Es que ya era una cosa De por favor, todos contra mi No puede ser, por cierto Si escucháis un poquito así de ruido Es que es el propio El propio ventilador Sabéis que estamos en verano Vale 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 Me cago en todo No estoy dándole ninguna No le doy ninguna Por favor No puede ser Y nadie se ha congelado Es que el problema es que los he dejado Porque nadie se ha congelado Pero bueno, no pasa nada La gente Ya no puede ser que nos Que nos estén ya a punto de Ganar otra vez Vale 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 Epa, 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 epa Socorro Ay Cachis Vale, vale No pasa nada No pasa nada Espérate, espérate Que voy Espérate Espérate Que voy ¿Por qué no ¿Por qué no le llego? Me cago en todo Que me están viniendo por detrás No, no Socorrito Vale Dios Socorro Dios ¿Esto qué es? Amigo o enemigo Enemigo, enemigo, enemigo Ahí, ahí, ahí Vale Me cago en todo Vale Dios, de verdad Que agobio Venga, va Vamos a seguir un poco con Ney Si no Cambiamos ¿Vale? Tenemos 80 Vale Tenemos el robot Ok Si tenemos el robot Mientras lo tengamos Vamos bien Por favor Tenemos que sacarlo de aquí Ah, vale Si, si, si Ya tenemos un Vale Ok Ahí De verdad, eh Que agobio Con todos Dios Socorro Que me están Viniendo todos Venga, venga Sigue Vale Están ahí Que estoy aquí sola Socorrito Venga Es que no puedo Gente No puedo Vale, vale Ahí, 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 ahí Por favor Que agobio Me ha dado en un momento Gracias, gracias, gracias Dios Que agobio En un segundo A ver Voy a romper esto What the fuck Vale 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 Uno menos Vale Uno menos Uno menos Ay, 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 ay No se puede No se puede Por favor Ay, el micro Que lo tengo ahora Más para atrás Por Dios No sé si me habréis Escuchado un poquito Más bajo Es que no puedo Uff Que agobio Hay veces Que es un poco Agobiante El jugar Overwatch Pero tanto Overwatch Como Valoran Las dos cosas No sé Ni cómo Le he dado Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Vale Vale Uno menos Vale Me cago en todo Vale Tú vas fuera Vas fuera Hombre Vas Ibas fuera Lo que quieras Pero ibas fuera Ahí va Venga La Esta también va fuera Vale Uno menos Estás aquí Estás De verdad No puedo Necesito Recuperarme Vale Venga Vamos Uff No puedo Vale Venga Venga Ahí 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 Vamos Ahí Vamos Vamos Vale No puedo Subir Vale Venga Me da igual Si Necesito sanación Gracias Gracias Es que Acabo de saltar Pero por los aires Madre mía Es que no se puede Gente Todos ahí Esperando A que me Por favor Por favor Este es increíble Dos What Uno Dos Tres De mi equipo No Si 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 De mi equipo De mi equipo Por favor Venga Que tenemos Al 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 Casi Por favor Tenemos Al Casi Tenéis Que Darle Venga Venga Ahí 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 Uy 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 Es que Los tengo A los dos Los tengo A los dos Mira La eco Mira La eco Quien ha Cogido Me ha Cogido A mi O 16 Pues no Soy tampoco La MVP Hay 21 23 Pero bueno Se ve que les molesto Bastante Vamos a ello Gente Que quedan 40 segundos Si aguantamos 40 segundos Vamos bien Venga Va Uno menos Uno menos Otro menos Ahí Ahí Vas Que viene A por Mi Venga Estás Fuera Estás Fuera Estás Fuera Estás Ahí Está Que lo Parto Oye Estamos Con Con Fueguito Mucho Tiempo Hay Gente Ahí Está Vale Ahí Venga Ahí Que no Que no Vengan GG Vale Mira Este Y este Vale Vale Bastante Bien Lo ha Hecho Muy Bien De hecho Nos van A enseñar Como ha Matado A todos Seguro Ha Matado Menos A casi De A matar A todos Míralo Ahí Está La jugada Pues Bastante Bien Bastante Bien Hemos Empezado Ay Míralo Ahí Está Hemos Conseguido Ok No Hemos Cambiado Seguimos Hemos Seguido Con Mei Mei Virutas Que de De hecho Le Estaban Regalando Esta esquina Hace Bien Poquito Y Cuanto Me Queda 167 Ah Vale 175 Me Quedan 12 Días En 12 Días Si que Termino Yo El pase De Batalla En 12 Días 167 Vamos Por la 180 Ahora Mismo Y Yo Voy A Seguir Grabando Gente Voy A Seguir Haciendo Porque Por Lo Menos Voy A Tener Una Semana Una Semana Vais A Tener La Primera Semana De Agosto La Vais A Tener Cubierta Tanto En El Canal De Naida Lobs Como En El De Naida Overwood Que Es Lo que Estáis Viendo Actualmente Si Estáis Aquí Vale Están Los Dos Canales Están Por Tener 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 Horario Pero Eso No Significa Que Porque Estamos En Verano Vale Porque Es Agosto Pero Después Ya En Septiembre Llamamos Un Poquito Más Ya Más Días Daremos Pero Por Ahora Lo Diré En Este Vídeo No Pero Lo Diré En Otro Próximo Vídeo Además Lo Anunciaré Lo Pondré En La Pestaña De Comunidad También El Horario Así Que Gente Me Despido De Todos Vosotros Nos Vemos En El Próximo Vídeo Chao Chao